Hoy que me mudé yo a Texas Voy a vestir de cowboy Ya compré mis botas nuevas Las traje de Nueva York No es que me volví ranchero Ranchero yo siempre soy Uso camisa de cuadros Y un sombrero respingón Hola linda tejanita Bellas gringas de mi amor Si buscan a este ranchero Un sombrero de cowboy Yo radico en San Antonio Y el ranchero sí señor Donde quiera toco siempre Country western en rock and roll Me gusta tocar guitarra Toco con el corazón Pa' tocar me gusta Texas Con mis botas de cowboy No se olviden mis amigos Que ranchero siempre soy Pídame la que usted quiera Country western en rock and roll Que bonito ser ranchero Con orgullo ser cowboy Cabalgar en los caballos O pasearse con su amor Salir por la tarde al rancho Cuando ya se oculta el sol Y tocar con la guitarra Country western en rock and roll Mi gente de San Antonio Ay despejo mi canción Se despide este ranchero Con sus botas de cowboy Ya se va a tocar guitarra Y cantar de corazón Pa' que brinden con tequila Miller Lite o rum and coke Ya se va el ranchero country Con sombrero de cowboy No se olviden mis amigos Que ranchero siempre soy Adiós San Antonio, Texas Alamo y tu Riverwood Me voy a tocar guitarra Country western en rock and roll Dinos musical en rock and roll Hoy que me mudé yo a Texas